¡Café, café, café! ¡Venga, mi Mau! Cortadito, cortadito. Mirá, mirá, gracias. Granizado, granizado. Granizado, por favor. Y, y, no se pruebe que lo trajamos. Todavía con el hielito crocante. Gracias. Bueno, yo voy a seguir repartiendo café. Ahorita regreso. Gracias, mi Mau. ¡Café, café! Qué bueno que no pidió propina, oye. No le dimos propina. ¡Qué pena, mi Mau! Alguien que hemos visto toda la mañana como muy risueña. Disfrutando del escarmiento ajeno, pero no le ha tocado esa la querida Penélope. Ella muy organizadora, ¿no? Muy organizadora. Yo soy, soy la madre de todos ustedes. Deberían entender que no me toca. A mí no me toca. Soy una mujer de edad, muchachos. ¡Muévala! La mamá de los pollitos. ¡Muévala, por favor! ¡Muévala, mamá de los pollitos! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, pues sean específicos, muchachos! A ver, ahí va, ahí va. Venga, 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 venga. Ok, ¿qué le toca? ¡Rojo, cuatro! ¡Rojo, cuatro! ¡Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver! ¡Ajá, sájate conmigo! ¡Me encanta el cuerpo de Sticky Notes! ¡Me encantó, me encantó! ¡Y sin vestido, sin vestido! ¡Sí! Bueno, la ropa interior puede quedarse porque es horario familiar. Ok, entonces para cuando regresemos me pongo el chiquini de Sticky Notes. Eso sí, chiquini. ¿Es para seguir?